Le agradecemos que nos siga en el programa. Recuerde que tenemos vías de comunicación, el 81-2020-2513. También por medio de WhatsApp, mensajes de texto 811-741-7400. Agradecemos en los controles a Citlaly García, en la producción a Socorro Alonso, en la voz Sonia Borjas. Iniciamos. Bueno, tenemos en la línea ya nuestra primera invitada. Ella es Laura Antonio, porque le decía yo, hay muchas formas de ser madre. Está la posibilidad ahora de ser madres en singular, madres solteras por diferentes circunstancias. Entonces, hoy tenemos este testimonio. Le agradecemos mucho a Laura Antonio que esté hoy en la línea para platicarnos cómo ha llevado ella a la maternidad de manera, digamos, de manera individual, de manera singular. ¿Cómo está, Laura? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludos a todos. Gracias. Nos da mucho gusto que hayas accedido a esta entrevista, porque, bueno, estamos hablando de la maternidad. Y hoy la maternidad se ejerce de muy diferentes maneras, con muy diferentes circunstancias. En tu caso, platícanos, Laura, ¿cómo has llevado tú la maternidad? Pues, la maternidad del día de que yo me entero, de hecho, yo me entero un 10 de mayo, que estoy embarazada por la noche. Ajá. Fue un cambio radical en cuanto a mis pensamientos, siendo que, pues, al final de cuentas, no fue un bebé como que planeado, pero muy, muy deseado por mí, en mi caso, ¿no? Ajá. Y lo digo por mí porque, pues, el papá no estaba enterado ni siquiera. Ajá. Entonces, paso todo lo que es el proceso del embarazo, este, alejado de mi familia, porque vivo en Nuevo León sola, soy foránea, y me enfrento un montón de circunstancias emocionales, digámoslo así, que me llevan, en cierta manera, a acudir a tomar ayuda psicológica, ¿no?, para alinear ciertos pensamientos y poder estructurar más mi toma de decisiones en mi futuro. La ayuda psicológica fue espléndida, fue una de las mejores cosas que pude haber hecho, creo, antes de ya tener a mi bebé, puesto que ya al tenerlo, este, surgen otras cuestiones para las que, si bien no estaba yo preparada como tal, pero tenía ese refuerzo emocional, o ese impulso para poder tomar unas decisiones más acertadas. Y, este, encuentro varios factores, vamos a decirlo, con los que tengo que trabajar, uno es el factor trabajo, otro es el factor, este, los amigos, porque ya no ves a los amigos como, y a las amigas como anteriormente los días, en el trabajo tienes que dividirte tus pensamientos, tus tiempos, y en mi caso, pues el vivir sola me hizo pensar anticipadamente, pues que tenía que buscar una guardería, tenía que buscar una persona que estuviera ascendiente en caso de que la guardería no estuviera abierta por ciertas circunstancias. Entonces, este, la otra cuestión que viene aquí a jugar un papel importante, pues, es la red, de, la red social con la que uno cuenta, ¿no?, que te ayudan al final de, pues, que al final de tiempo a ser resiliente, puesto que, si bien en el trabajo te pueden dar algunos permisos, vamos a decirlo, extracurriculares para poder ejercer tu maternidad con responsabilidad, pues también no lo van a hacer todo el tiempo, porque, pues, sí es necesario atender también el trabajo, ¿no? Entonces, pues, esta red de amigos, llamémosle vecinos, llamémosle amigos de escuela o amigos que has conocido en otros círculos sociales, pues bien se pueden ayudar en algún momento, que fue mi caso, porque en mi caso, este, mi vecina, la que tengo enfrente de la casa, tu casa, o sea, pues, me ayudó en muchas, muchas ocasiones a cuidar a mi bebé, que la, la guardería cerró y, pues, la vecina decía, no, no te preocupes, yo, yo lo cuido porque, más en tiempos de pandemia, porque las guarderías no abrieron. Entonces, ser una mamá jefa de familia en tiempo de pandemia es un poco más y más con la cuestión del trabajo, porque en el trabajo, pues, no es que no hayan pensado, porque también se ve la rentabilidad del lugar, pero sí te dicen, pues, sí, tienes que organizarte mejor. Mejor. Probablemente, la mayoría de la sociedad, en general, vamos a decirlo así, piensa que una, una mujer que tiene hijos, si no tiene a, a la pareja, en el mundo así, bien puede tener, este, resueltas otras situaciones, como que, bueno, si no tienes la guardería para llevar a tu hijo por la contingencia, pues, puedes dejarlo con la mamá, con la tía, pero no era, no era tu caso. No era mi caso. Entonces, yo creo que muy poco, poco porcentaje de la población está en el mismo, está en algo en el mismo, vamos a decirlo, en la misma línea que yo, este, que es madre y jefa de familia, y que, pues, es el único sustento, y por otra parte que es foránea y que no tiene a ningún familiar en el estado. Eso, eso complica un poco más la ecuación. Claro, Laura, fíjate que en tu caso, entonces, fueron muchas circunstancias, adversas, pero tú mencionas algo que es bien importante, que son las redes sociales, Laura. El, el saber que puedes acudir con determinada persona o determinada institución para que apoye, para que apoye este proceso de maternar. ¿Hace cuánto que eres mamá, Laura? Tengo dos años, cuatro meses de experiencia. Ok. ¿Y cómo ha sido? ¿Cómo lo resumirías tú este ejercicio de la maternidad para ti? Un reto, pero un reto muy emocionante, porque el ver a mi hijo feliz, me quita dolores, me quita pensamientos negativos, me quita muchas cosas, y me impulsa para, para poder continuar. O sea, hay momentos que sí, emocionalmente, yo estando en la casa sola, he llegado a pensar como que sí necesito ayuda, pero lo veo, y lo veo feliz, y lo veo que me abraza, y lo veo que me besa, eso cambia muchísimas cosas. Entonces, ha sido una satisfacción hasta este momento ver a mi hijo feliz, que me hace sobrellevar de una manera más positiva todo ese trabajo, porque es un trabajo al final de cuentas, es difícil, es agotador, es cansado, incluso es frustrante, pero eso no quiere decir que no amemos a nuestros hijos. Hace unos días llegué a decirle a un amigo, hoy me escuché mal, y me dijo que quiero un descanso de César, porque me decía no César, y quiero un descanso de César, y dice, no, es completamente normal, yo ayudo a mi esposa con mi hijo, me va la palabra ayuda. Exacto, que no es ayuda, ¿no? Es corresponsabilidad. Así es, yo ayudo a mi esposa y ella se va con sus amigas, y yo cuido a los hijos un rato. Entonces, sí hay muchas cuestiones sociales, paradigmas sociales, estructurales que cambiar, que no es fácil, creo que debe ser un cambio generacional al final de cuentas, pero sí es una satisfacción hermosa, maravillosa, poder cerrar el día con buenas noches, darle un beso a los creyentes, darle la bendición al hijo para que descanse, y al otro día, otra vez, continuar. Y no olvidar esos momentos de salir de la rutina de lunes a viernes y poder convivir, salir con él, que al parque, que a caminar, a ir a un lugar donde vea animales, etc. Es muy satisfactorio, a mí me ha gustado mucho, ha sido un reto, sin embargo, me ha puesto a prueba en muchas situaciones, y ha sacado lo mejor. Pues felicidades, Laura, felicidades por este rol que abrazas con tanto cariño, este rol de madre, te deseamos mucho éxito en este papel de la crianza, que lo mencionas tú, no es fácil, es todo un reto, pero bueno, tú estás ahí presente, y bueno, sí, quisiera aprovechar para decir que faltan mecanismos de apoyo para mujeres, que como tú están solas, llevan la maternidad de manera individual, digamos, y que bueno, son necesarios esos mecanismos, esos estrategias, programas de apoyo para madres solteras. Te agradecemos mucho esta entrevista, Laura. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias, buena tarde. Hasta luego. Bye. Y bueno, nos comentaba nuestra entrevistada, nos comentaba Laura, la necesidad de la atención, la necesidad de la asesoría profesional. Entonces, le recuerdo que si usted tiene necesidad de asesoría psicológica, jurídica, o de trabajo social, hay teléfonos donde pueden atenderle. Recuerde, son el 811-353-91, también 811-348-75, 811-350-06, 811-783-83-50, y 811-784-52-53. En estos teléfonos usted va a recibir la asesoría, el apoyo de estas tres áreas que le menciono, por parte de un grupo de profesionales especializados, capacitados, y con una atención muy cálida. Y bueno, estamos hablando de maternidad, estamos hablando de que hay diferentes maneras de ejercer la maternidad, pero también hay diferentes maneras de, diferentes circunstancias que están alrededor de las maternidades. Y fíjese que una de ellas, pues es la maternidad en adolescentes. Y le comento que datos de la Secretaría de Salud revelan que en el año 2016, por ejemplo, un 32% de los embarazos que se registraron en el estado fueron de adolescentes. Esa es una situación que también ahí está presente, y también se le tiene que poner la atención debida. Hay muchas estrategias para atender esta situación, esta problemática, que no solamente aqueja a Nuevo León, aqueja a todo el país. Entonces, hay estrategias a nivel federal, a nivel estatal, para atender esta situación, por ejemplo, de la maternidad adolescente. Entonces, bueno, ya tenemos aquí en la línea a nuestra siguiente invitada. Nos da mucho gusto recibirla. Ella es Ramona Gámez. Ella es psicóloga con maestría en esta área y tiene una amplia trayectoria en la atención en el área psicológica y también de violencia de género. Muchas gracias, Moni. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotras. Hola, muy buenas tardes. Al contrario, gracias por la invitación. Y qué interesante el tema que nos ocupa el día de hoy, porque estamos a escasas horas de un festejo más del día de las madres y siempre vale la pena reflexionar ese sentido de la maternidad de las mujeres hoy siglo XXI, ¿verdad, licenciada? Así es, en siglo XXI, porque definitivamente que ha cambiado el concepto de la maternidad, ha cambiado esa construcción social o ese mandato social, ¿no?, que decía ser mujer es igual a casi casi a ser madre. Entonces, vemos que ha habido muchas transformaciones en ese sentido. Fíjate, licenciada, que tienes toda la razón. Cuando hablamos de cambios en el mundo, pues estamos hablando de los cambios tecnológicos, sociales, económicos, pero hay un cambio en particular que se centra en el actual de las personas y que es el que, pues hemos visto demasiada resistencia y en el tema de maternidad todavía más. Estoy hablando de lo que nos toca hoy día a la humanidad, buscar escenarios de igualdad, de justicia y de no discriminación. Entonces, a mí se me antoja, si tú me permites, licenciada, compartirte un tanto esta reflexión. Como andamos en el tema de igualdad en cuanto al tema de la maternidad, ¿realmente estos cambios son efectivos hoy por hoy? Realmente nos seguimos visualizando a las mujeres como única meta en la vida, en la maternidad, en ser madres, porque muchas antropólogas, psicólogas sociales, filósofas, pues se han metido mucho al tema este del cuerpo cosificado de nosotras las mujeres, y cosificado en el sentido de que no tenemos derecho ni a decidir sobre él. Cuando hablamos de este peso cultural, tradicionalista, pues no podemos cerrar los ojos al sistema que nos toca vivir aquí en México, que es el sistema patriarcal, en donde a las mujeres, licenciada, todavía nos han colocado en un pedestal donde nuestro cuerpo está enfocado a la reproducción de la humanidad, a la reproducción de la ciudadanía. Entonces, fíjate que interesante. Estamos con ese modelo dicotómico, ¿no? Esa estructura patriarcal, tradicionalista, donde el cuerpo de las mujeres no nos pertenece, porque le pertenece a una cultura que tiene que trascender, que tiene que seguir multiplicándose, y una cultura donde si yo como mujer tengo el parto y las criaturas, pues bueno, de manera así en automática, todo el amor, cuidado, protección, pues bueno, por ende se me desarrolla. Pero por el otro, licenciada, tenemos algo muy interesante, esta postmodernidad, que ha traído todos esos cambios sociales, estructurales, en donde, pues las mujeres, primero, primero, pues ya no tenemos 10, 15 hijos, hijas. Así es. Ahorita tenemos, ¿qué dice la estadística? Nos dicen de 1.9 para el caso de Nuevo León. Fíjate, para el caso de Nuevo León, talla nacional, 1.3, De tal manera que uno o dos criaturas son las que nos toca ahorita cuidar, proteger, sostener. Y esa parte, pues ha traído una reformulación tremenda en cuanto a los quehaceres de nosotros las mujeres. ¿Por qué? Porque pues ha aumentado la participación laboral, ha aumentado la participación académica, estamos más en las escuelas, ha aumentado la participación política. De tal manera que hemos estado aplazando, pues las tareas, ¿no? Del matrimonio, estamos aplazando los embarazos, y estamos aplazando también, pues bueno, circunstancias que nos llevan al ámbito privado, que es el hogar. Eso nos ha llevado a que, déjame te platico, licenciada, a que las mujeres hemos tomado otra noción de la maternidad, una noción más responsable y más comprometida, porque sabes que las abuelas y las bisabuelas, pues criaban a las criaturas pequeñas, pero las criaturas mayores, porque las criaturas mayores, las hijas mayores, son las que se responsabilizaban del cuidado de sus hermanas y hermanos. Y ahorita no. Ahorita las mujeres, en ese sentido subjetivo, maternal, que conlleva esta estructura postmoderna, pues ha llenado de compromiso, de responsabilidad, la tarea de la maternidad. Y ese compromiso de la maternidad no es tan sencillo llevarlo a cabo, licenciada, porque sabemos que nuestra sociedad ahorita es difícil. Ahorita tenemos una tarea de competitividad en todos los planos. Tenemos un mundo difícil, económicamente hablando, ambiguo a lo mejor, porque las reglas, las normas y las leyes surgen y se reestructuran día por día. Porque tú sabes que el mundo ahorita es uno solo en donde lo que afecta a Francia afecta a México. En donde los conflictos bélicos, en donde los problemas del narcotráfico y demás, pues también alteran la economía y la tranquilidad de los hogares aquí en Nuevo León. En ese sentido, cuando hablamos de responsabilidad, las madres, las mujeres, ahorita, pues si le piensan, ya tienen más conciencia, ¿no? ¿Viene al mundo una nueva criatura desde mi cuerpo o no? ¿Y si va a venir? ¿Cuándo va a venir? Hay una mujer antropóloga, que estoy completamente segura que la han estado escuchando, Marcela Lagarde. Marcela Lagarde, ella defiende mucho esta posición de las mujeres. Defiende mucho la posición del sentido de que las mujeres tenemos que abrazar nuestra inteligencia para tomar conciencia de nuestro propio cuerpo. Y que este cuerpo que tengo, pues tengo que protegerlo, tengo que disfrutarlo, pero también tengo que encauzarlo en la medida de lo que pueda dar. El cuerpo, pues tú sabes que tiene una fecha de caosidad. Y si hablamos de reproducción maternal, si hablamos de la reproducción sexual, pues tenemos el cuerpo de las mujeres, tenemos fecha de caosidad. Así es. Ahí entra el plano, este plano cultural, biológico, que tenemos las mujeres. Las mujeres, pues menstruamos, nos embarazamos, parimos, protegemos, pero también entramos a una, a una plana de menopausia, en donde, pues ya la reproducción, pues ya no es posible. Y fíjate que con esa naturaleza de las mujeres, pues ha venido esta naturaleza del amor maternal, del amor romántico, donde dicen, bueno, pues el amor a los hijos y a las hijas es indiscutiblemente lo que te hace ser humana a las mujeres. El ser madre es lo que te ha vuelto, decían las historiadoras, es lo que le ha significado a las mujeres. Ahorita en el siglo XXI, las mujeres tenemos más significado, ¿cierto? Así es. Ya no es uno único. Exactamente. Es un camino, un camino para poder llevar a cabo este proceso de libertad, es decir, ese proceso de estabilidad y de confianza como ser humana. Entonces, bueno, esas son algunas de las transformaciones que nos dice la doctora Marcela Lagarde, que dice, bueno, es que el cuerpo de las mujeres ya no es un cuerpo de la cultura, ya no es un cuerpo ajeno a ella, ya no es un cuerpo donde dice, tú viniste y te voy a preparar para que aprendas a cuidar a un bebé. Y las criaturas niñas, pues desde que nacen, se preparaban para únicamente esa condición de vida de las mujeres, para los embarazos y las maternidades. Entonces, en esa naturaleza entrecomillada del rol, de la tarea y del ejercicio de las mujeres, pues bueno, ahorita es lo que ha venido transformándose a través de la historia y a través de estos procesos culturales que aquí en México, que aquí en Nuevo León, tenemos en particular ya las familias, educamos a las niñas, no nada más para el ejercicio de su sexualidad. Es más, es más, ya en Nuevo León nos estamos dando cuenta que las niñas tienen un cuerpo que les pertenece y que tenemos que enseñarles a protegerlo y a cuidarlo y a vivir una sexualidad plena. Dentro de esta sexualidad plena está su derecho a decidir en la maternidad. Entonces, híjole, tanto que hemos platicado el tema en diferentes escenarios, pero permíteme, licenciada, dar dos posturas que necesitamos las mujeres hoy día. Sí, y bueno, aprovecho a adicionar a tus comentarios. Entonces, mi duda sería si entonces las mujeres hoy tienen un escenario más libre para ejercer su maternidad de manera, precisamente, ser o no madres, de manera más libre y voluntaria. ¿Sí vamos hacia allá? Por supuesto. ¿Qué es lo que nos da la libertad? Este, los, la conciencia, los razonamientos, los juicios que hemos adquirido mediante todo el proceso de aprendizaje. Las mujeres sabemos más, nos informamos más. Digo, aprendizajes formales en la escuela y aprendizajes informales en los medios de comunicación. ¿Me explico? Por supuesto, toda la información que tenemos ahorita de las circunstancias que hay en el mundo nos dan un juicio, un razonamiento y una conciencia y una lógica a las mujeres. De eso estábamos privadas, licenciada, ¿sabes? Así es. Desde el siglo XVIII las mujeres no teníamos acceso al conocimiento, se nos vetaba del conocimiento. Más hoy día no. Hoy día las mujeres desarrollamos un método cognoscitivo que nos dice, esto es la lógica, esto es lo que me dice, lo que yo sé y esto es mi juicio. Entonces, en ese sentido, la toma de conciencia, ¿sabes? En ese sentido la adquirimos las mujeres. Ya nos sentamos y nos reflexionamos y decimos, ah, caray, si yo voy a traer una criatura a este mundo, pues bueno, primero tengo que ver varias condicionantes. Y ya las mujeres, fíjate lo que pensamos las mujeres. Entonces, uno, lo voy a tener, y si lo voy a tener, ¿cómo lo voy a educar? En esa educación nos detenemos. Ah, lo tengo que comprender en todo su propio, porque ya leemos, ya leemos en los medios, en los libros y en los internet, que es el desarrollo vital de una criatura y que necesita comprensión. ¿Cómo lo voy a estimular para que aprenda a hablar, a caminar, a crecer? ¿Cuál es el tiempo de calidad que yo le voy a dar? Fíjate, todos los razonamientos que ahorita una mujer se da. Pues es que es una tarea enorme, una tarea enorme criar, ajá, la crianza, el maternaje. Lo tenemos consciente, ¿sabes? Sí. Porque eso nos lo ha dado este proceso cognitivo de aprendizaje, de conciencia plena. Entonces, ya no es el hecho de que me voy a embarazar, porque, como decían antes, ¿no?, para retener a mi pareja. Me voy a embarazar para retener a mi pareja. Es más, te lo platico tantito peor. Antes las mujeres, para empezar, bueno, no tenían acceso a métodos anticonceptivos. No tenían. Y era, en los embarazos, era para ocultar una sexualidad ejercida abiertamente. Decían, ah, caray, pues si se van a dar cuenta que, si ven que me escondo y que me escapo con mi novio, pues mejor me salgo embarazada para poderme casar y poder vivir plenamente mi sexualidad, para ya no estar escondida. Nos dejas, nos dejas mucho para la reflexión, licenciada Ramón Agámez. Nos dejas mucho para la reflexión y para seguir hablando del tema. Yo creo que, como dices tú, hay pasos, hay avances. Entonces, que viva la maternidad, pero una maternidad libre, voluntaria, responsable. Te voy a decir cuál es mi postura. Sí. Me permite si te digo la postura. Claro. Adelante con la maternidad. Claro. Necesitamos la ciudadanía, necesitamos tener libertad para poder decidir, pero en específico las mujeres. Claro. En específico las mujeres. Que tengamos las mujeres una estrategia de planificación. ¿Qué implica esto, licenciada? ¿Cuándo voy a tener a mis crías? ¿Cuántas hijas o hijos voy a tener? ¿Y cuáles van a ser mis condiciones para poder educarles, educarles de una manera que necesitan? Desde el amor, desde las necesidades básicas, desde la educación. Ese es el plan óptimo. Ojalá que las condiciones vayan avanzando hacia ese rumbo. Bueno, ahorita la maternidad no tiene por qué ser al azar. No tiene por qué ser al azar. Tenemos el derecho a decidir si nos volvemos madres o no nos volvemos madres. Y eso que lo escuche la otra parte de la humanidad. Exactamente. Exactamente. Claro. El mensaje también es para ellos. No es el hecho de que no me voy a oponer el condón, porque si al cabo, hoy no te toca, no estás en tus días certidenses. Así que, vamos. No. Las mujeres tenemos que desarrollar la estrategia de planificación. Y eso es la adolescencia, licenciada. Ojo, familia. Ojo, familia. Las hijas y las hijas también tienen derecho a su sexualidad. Enseñenles métodos anticonceptivos. Y la segunda condicionante, licenciada, si me permites bien rápido. A ver. La maternidad ahorita no es, es, sigue siendo exclusiva las mujeres, porque nosotros nos tenemos, nos embarazamos. Pero la educación y la paternidad empiezan cuando nace la criatura. Así que cuando nace la criatura, los hombres deben de estar presentes. E involucrados. En la crianza. Exactamente. Claro que sí. Claro que sí. De tal manera que la maternidad tiene un aliado, o debe de tener un aliado, que colabore en la crianza, que es la paternidad, que son los hombres. Así es, la responsabilidad. Ahí cambia la condición, ¿sabes? De las mujeres. Ahí es donde las mujeres podemos tranquilamente eliminar todo el velo este del romanticismo, donde una madre no puede enojarse con sus crías. ¿Por qué? Porque es puro amor. Pues claro que no es cierto. Claro que no es cierto. Una madre debe de disfrutar 100% una maternidad, porque es lo mejor que le puede pasar en la vida. Tampoco es cierto. Esos son puntos. Pues da para mucho, da para mucho el tema. Yo creo que tenemos que seguir abordándolo en siguientes programas. Mientras te agradecemos mucho toda esta información, todo este análisis que nos pone sobre la mesa. Licenciada Ramona Gámez, psicóloga. Gracias, muchísimas gracias. Aquí estamos, licenciada, por la invitación y les dejo mi felicitación por este grandísimo programa estratégico de aprendizaje, pero sobre todo de guía para los cambios que necesitamos tener las personas en las actitudes y en nuestros comportamientos. Los cambios desde la igualdad para la igualdad y la maternidad, como bien dijiste, felicidades a todas las madres de familia, felicidades a las abuelas madres que hacen cargo de sus nietas y de sus nietos. Felicidades a todas las mujeres que decidieron ser madres por sí mismas y no por imposición. Así es. Pensamos que esto vaya cambiando conforme evolucione la sociedad en estos planos nuevos de igualdad, de no discriminación, de respeto a los derechos, pero sobre todo a la libertad de nosotras las mujeres. Muchas gracias y les felicito enormes. Muchas gracias, gracias. Vámonos a una pausa y regresamos. Tú no te escuchas, nosotros te escuchamos. Adiós. Libertad 102.1 FM. Para ti, para todas y todos. Debido a la presencia de COVID-19 en el mundo, se nos ha recomendado a todas y a todos que nos quedemos en casa para evitar contagios. Sin embargo, muchas niñas, niños, jóvenes y adultos se ven obligados a dejar sus hogares e incluso sus países para escapar de la violencia y la persecución. Durante el viaje, ellas y ellos viven peligros, temores, cansancio, hambre, sed y rechazo. Con la pandemia, ha aumentado las dificultades que enfrentan las personas refugiadas y migrantes. Y a pesar de que como tú y yo tenemos derecho a la vida, la salud y el desarrollo, actualmente para ellos es más difícil quedarse en casa o ir al médico, ya que tuvieron que dejarlo todo. Todas y todos podemos ayudarles acercándoles nuestra solidaridad al mismo tiempo que mantenemos una sana distancia. Al respetar y apoyar a las personas refugiadas y migrantes, estamos ayudando a que encuentren el camino hacia un futuro digno y sobre todo a que tengamos un mundo más saludable. Para más información, consulta www.acnur.org. El INE y la UNAM realizan un monitoreo sobre la cobertura que los noticieros de radio y televisión dan a las campañas de las candidatas, los candidatos y candidaturas independientes en el proceso electoral federal 2021. Además, este monitoreo informa sobre temas de igualdad de género, no discriminación y violencia política contra las mujeres en razón de género. El INE promueve el voto libre e informado en la elección más grande de la historia. Consulta monitoreo 2021.ine.mx Este 6 de junio, tu voto sale y vale. INE Mira, con el voto no se juega Es delito y paga con prisión Cuentas con la fe de cuando veas Atentados contra la elección Las credenciales son personales Son solo tuyas, nada más La fe de Nuevo León protege tu elección ¡Sí, señor! Habla Mario Delgado Tú fuiste protagonista de la victoria del pueblo de México que inició la cuarta transformación. Ahora el dinero público se destina para la pensión de los adultos mayores, para las becas de los niños, las niñas, los jóvenes y para vacunar a todos y a todas. Los de la mafia de la corrupción quieren regresar para cancelar estos apoyos y volverse a robar el presupuesto como siempre lo hicieron. No lo podemos permitir. Vamos a defender juntos la esperanza de México. Estamos al 100 con ya sabes quién. Morena, la esperanza de México. Hoy las y los mexicanos tienen dos opciones. El partido en el gobierno que prometía esperanza, crecimiento y estabilidad, pero solo miente. O ser parte del equipo que se unió para defender a México de la destrucción de Morena y del autoritarismo. No tires tu voto a la basura. Úsalo para detener la destrucción de México. Va por ti. Va por tu familia. Vota por la coalición Va por México. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PRD. Síguenos en Facebook. Libertad 102.1. Para ti, para todas y todos. Seguimos, seguimos aquí en Hablemos de Igualdad. Le agradecemos que permanezca con nosotras hablando hoy de maternidad. Y bueno, hay muchas maneras de ejercer la maternidad, de ejercer el maternaje. Y bueno, hay casos en donde mujeres que ya fueron madres, pues luego como que vuelven a repetir ese rol porque hay mujeres de edad adulta que luego se quedan a cargo de las nietas, de los nietos. Entonces también tenemos un testimonio de este caso. Nos da mucho gusto que nos acompañe la señora Maricruz Contreras Escobedo. Le agradecemos que nos dé la oportunidad de conocer su testimonio. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, le decía, nos da mucho gusto que esté hoy aquí con nosotras porque estamos platicando de las diferentes formas de ejercer la maternidad. A usted ya le tocó ejercer la maternidad con sus hijas o hijos. Y bueno, ahora está a cargo de las nietas y los nietos. Platíquenos cómo es, digamos, la extensión de este rol ahora como abuela madre, digamos. Pues es una experiencia muy bonita que es muy diferente a los de los hijos, siento yo, verdad, porque antes no les daba el suficiente tiempo. Yo digo, yo digo por el trabajo y así, yo hay que, de mis hijas son maestras, yo me acabo de cuidar de mi niño. Tengo siete nietos. ¿Siete? Sí. ¿Niñas y niños? Cinco hombres y dos mujeres. Ok. ¿Y cuántos hijos e hijas tuvo? Tengo cuatro mujeres. Ajá. Cuatro hijas. Mujeres, ok. Y siete nietos, ¿no? Pues este, es un buen de número. ¿Y a todos los cuida? ¿A todas? Sí, a todos, sí. Ajá. Platíquenos, platíquenos cómo es su rutina. ¿A qué horas empieza con el cuidado de ellos? Ok, pues en la mañana me levanto, me voy a mi caminata, a mi ejercicio y luego regreso. Luego mis hijas entran a clases en línea y yo ya me hago cargo de ellos, de mis niños. Desde tempranito. ¿Qué edades? ¿En qué edades están los nietos, las nietas? La más chiquita tiene tres años y luego hay de seis, cinco, seis y diez y el mayor es de once años. Así es. Me imagino que ha de terminar agotada al final del día. Pues mis hijas dicen que no porque yo tengo mucha energía. Sabes que ellos me dan mucha energía y me dan, no sé, como que más pila. Y no, fíjate que no. Estoy muy contenta con ellos y es una experiencia muy bonita que tengo con ellos. Es agradable para usted que estén ahí con usted, que la acompañen. ¿Cuáles serían las principales enseñanzas que usted les da a sus nietas y nietos? Pues juego con ellos, igual que ellos se divierten, lo hago yo también, me divierto con ellos. Todo lo que hacen ellos, yo los dejo jugar tierra y todo eso, lo que a veces las mamis, no, porque se sucien, no, porque es... Y en cambio, pues yo los dejo que jueguen y ya cuando terminan, yo ya me encargo de bañarlos, de arreglarlos y así. Dicen que luego las abuelitas, los abuelitos están para consentir a los nietos. ¿Es cierto eso? Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí. Somos muy consentidoras y pues sí, los chiflamos un poquito más. Sin dejar de lado la responsabilidad, ¿no?, del cuidado en primer lugar, obviamente. Claro, claro, claro. Primero está la responsabilidad. Les preparo su comida, comen y pues ya los entrego así bañaditos y comidas y ya. Mi rutina es así de que todos los días. ¿Cuál será la imagen de ellos, la que tienen ellos de su abuelita? ¿Usted cuál considera? ¿Qué es la imagen que ellos tienen de usted? Pues yo siento que ellos, para empezar, me dicen mami. Mami tú, papi Chay, a mi esposo dicen papi Chay. Para ellos somos sus papis. Y entonces, este, hay de cuenta que en la escuela o en el kíner le preguntan y, ¿y tu mami qué hace? Y luego le dicen, no, pues mi mami corre así. Y luego le preguntan a mi hija, dicen, no, es que me estás confundiendo. A mí me dice mamá y a mi mamá le dice mami. Ajá. Entonces, para ellos yo soy su mami. Y, pues, no sé, es una experiencia tan bonita con ellos. Es bien diferente. Usted dice que, bueno, también está su esposo, pero me imagino que la mayor parte del tiempo, la mayor carga del tiempo están ahí con usted. Sí, sí, conmigo, porque mi esposo trabaja y sale hasta las seis de la tarde. Ok. Y todo el día están conmigo. Ajá. Y, pues, todos viven aquí cerquitas, así que todo el día tengo casa llena, todo el día. Ajá. Y cuando ellos no están, pues, sí es un poquito aburrida la casa, porque, pues, se van a ver a sus abuelas paternas y, pues, me dejan sola y, pues, ya como que eso así como que me deprime cuando no están, cuando no están ellos. Ya está bien acostumbrada a ellos, a ellas. Sí, sí, necesito tenerlos aquí conmigo porque sí me deprimo cuando ellos no están, me los pongo triste y así. Sin embargo, también es importante que el tiempo que usted pueda destinar a sus actividades, ¿no? Quizá el asistir a algunas reuniones con las amigas o platicarnos, bueno, ahora que no se puede tanto salir, pero quizá algún otro tipo de actividad que sea para usted. O sea, para usted en lo personal, en lo individual. Para mí, pues, ya, así cuando ya los entrego a mis hijas, que es a mediodía, después de la una, yo ya hago mis actividades con mis amigos. Por ejemplo, si me invitan a merendar o, por ejemplo, que ahorita andamos en campaña, me voy con ellas y así. Pero llego en la noche y aquí todos cenamos todos juntos. Mis niños cenan conmigo todos los días. O sea, viven una cotidianidad de familia extendida todos los días. Sí, todos los días y todo el día estamos juntos. Ok. ¿Usted está contenta con este rol que le toca de abuela cuidadora? Sí, mucho, muy contenta y muy feliz. La verdad que ha sido una parte de mi vida y una etapa de mi vida que estoy viviendo ahorita muy padre. ¿Considera usted que ser madre hoy en día es diferente a la época que le tocó a usted? Quizás hace 30 años, no sé, 40. Sí, 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 la verdad sí fue muy diferente, mucho muy diferente para mí. Y entonces, ahorita que estoy viviendo con mis niños esto, yo digo, mira, yo hubiera querido vivir esto con mis papás, tener el cariño y el amor, me explico. Fueron circunstancias. No lo tuve. Sí. Así es diferente. No lo tuve y hoy yo lo vivo con mis niños. Yo les doy todo el amor y el cariño que a mí no me dieron. Pues bueno, muy bonito su testimonio, señora Maricruz, le agradecemos que nos haya tomado la llamada, que nos haya platicado un poco de esta actividad, que muchas veces no es tan reconocida, pero sin embargo sí requiere de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de paciencia, de responsabilidad, de muchas cosas. Entonces, pues desde aquí le damos ese reconocimiento a la labor que usted sigue haciendo todavía de crear, de educar a niños y a niñas para que sean en el futuro personas de bien. Le agradecemos. Claro, hasta que Dios me lo permita. Gracias. Le agradecemos mucho esta entrevista. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues bueno, fíjese, hemos hablado de diferentes circunstancias, diferentes etapas, diferentes formas de ejercer la maternidad y ya nos hablaba nuestra invitada anterior, la licenciada Ramona Gámez, de un poquito también la maternidad tardía. Es decir, que las mujeres ahora, las que deciden ser madre, lo deciden incluso a edades mayores. Sin embargo, también está el problema, decíamos, del embarazo adolescente, pero por otro lado, también hay un grupo importante de mujeres que han decidido ser madres, pero por ejemplo, después de los 30, incluso hay mujeres que deciden ser madre después de los 40 años. Y es importante, es importante también abordar esto desde el punto de vista de la salud. Por eso tenemos en la línea, para la siguiente entrevista, la doctora Liliana Carolina de la O. Ella es especialista en ginecología y obstetricia por el programa multicéntrico de especialidades médicas. Le agradecemos mucho, doctora de la O. ¿Cómo está? Hola, Sonia. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Bien, también, contentas de que podamos tener esta entrevista con usted, porque es importante, hoy que estamos hablando de la maternidad, doctora, hablar de esas maternidades, no sé si sea el término correcto, maternidades tardías, es decir, mujeres que deciden ser madres, pero a una edad mayor, digámoslo así. Y bueno, cada vez creo yo que se ve más, doctora, y quisiera que nos platicara cómo está Nuevo León en ese sentido y algunas de las situaciones que a usted le ha tocado vivir en consulta. Claro que sí. Pues nos referimos a embarazo tardío, cuando una mujer va a tener a su bebé a una edad de treinta y cinco años o más. Ok. Y como tú mencionabas, el término correcto realmente es edad materna avanzada. Ajá. Y realmente es una situación que la estamos viviendo con mayor frecuencia en la sociedad debido a los cambios sociales, culturales y económicos que tenemos día con día. Cada vez las mujeres se fijan ahora objetivos laborales, académicos, profesionales, antes de tener un bebé, o hay quienes queremos tener primero una estabilidad económica antes de tener un bebé, o no tenemos una relación estable, o simplemente no deseamos un embarazo en este momento y por eso postergamos la maternidad. Bueno, algo muy interesante es que sí vemos una relación muy estrecha entre el ámbito profesional o los años de estudio de una mujer y esa maternidad postergada. Así es. ¿Cuál sería ahí la relación, doctora? Por ejemplo, los años de estudio. Realmente entre más estudia una mujer, más posterga la maternidad. Esa es como que la relación que existe. Primero quiere alcanzar, digamos, objetivos laborales, profesionales, etcétera. Exactamente, que era lo que se platicaba previamente. Y no nada más hemos atrasado la maternidad, sino también hemos cambiado el número de hijos que deseamos. Cuando en los 60 la tasa lo mejor global de fecundidad que tenían las mujeres era de 7 hijos, cuando actualmente es de 2.1 más o menos. Doctora, sí, perdón, adelante. No, iba a responder de lo que me preguntaba sobre las estadísticas de México, de cómo andamos más o menos. Por ahí hay unos datos muy interesantes de la INEGI, que nos dice que en el 2019 México tenía 34 millones de mujeres en edad certi entre los 15 y los 49 años. Y de las mujeres de 35 a 39, específicamente este grupo, porque es de las que estamos platicando, hay como unas 4.5 millones de mujeres. Obviamente si hay mujeres que tienen 1, 2 o 3 hijos, por ejemplo, un 42% de las mujeres tienen más de 3 hijos, tenemos un 30% de mujeres que tienen 2 hijos, un 13% que es solamente un hijo, y un 12.7% de mujeres que por algún motivo no tienen hijos todavía. Ok. Incluso se cree que hay un aproximado de 8 a 10% de mujeres que dicen, pues yo no voy a tener un embarazo, ya sea por decisión propia o por algún problema de salud. Ok. ¿Y qué trae aparejado esta situación, doctora? ¿Es esta edad materna avanzada? ¿Sí? Sí, pero no te alcanzo a escuchar muy bien. Ah, sí, le decía que qué trae como consecuencias esta edad materna avanzada, principalmente para las mujeres. Ok. Arriba de los 35 años va cambiando el cuerpo. Algo importante es que desde los óvulos que tenemos, esos se nos van a ir acabando a como va aumentando la edad y van disminuyendo la calidad también. Te voy a platicar ahí unos datos interesantes. Estos óvulos con los que nosotros logramos el embarazo, los tenemos desde que estamos en el vientre de mamá. A mitad de embarazo tenemos como unos 6, 7 millones. Al momento que nacemos disminuyen a 1 o 2. Y para cuando llegamos a la adolescencia ya solo tenemos de 300 a 500 mil. Ahora, este punto de corte que son los 35 años, ahí empieza un declive más importante de esto que nosotros llamamos reserva ovárica, que son los óvulos. Entonces, se empieza una disminución más marcada. Y a los 37 años, esta muerte de los óvulos es aún más importante. Entonces, si nosotros vamos a planear un bebé de los 35 años en adelante, hay que tomar en cuenta que los óvulos se pueden terminar. Ok. Otros factores importantes del estado de salud de las mujeres arriba de esta edad es que es más frecuente que encontremos sobrepeso, obesidad, a lo mejor resistencia a la insulina, o incluso diabetes e hipertensión. Problemas que nos pueden complicar un embarazo. Esos son factores de riesgo. ¿Cuáles serían las recomendaciones para las mujeres que deciden ser madres en estas edades? Ok. La consulta con el ginecólogo es muy importante, tanto para detección de estos factores de riesgo, como otros problemas ginecológicos, como son sangrados, problemas de miomatosis, o endometriosis, que son factores que también nos pueden afectar. La consulta del ginecólogo nos sirve para revisión de los pechos, el papá Nicolau, hacer micografía trasvaginal para ver si no tengo un pólipo o un ñoma que me puedan interferir para lograr mi embarazo después de los 35 años, o detección de estos factores de riesgo que platicábamos. Y, pues, controlarlos, ¿verdad?, para llegar al mejor estado de salud antes de lograr mi embarazo. ¿A qué edad, doctora, podemos decir que una mujer ya no se puede embarazar? Porque a veces es muy variable. Sí, realmente esta pregunta es muy difícil de contestar, porque uno puede embarazarse a cualquier edad. Mientras no nos llegue la menopausia, uno por ahí, por eso son esos casos excepcionales, a veces que tenía 45 y se embarazó espontáneo. Son raros, pero puede pasar. Entonces, digamos, la edad promedio o el rango de edad en la que una mujer está en las mejores condiciones para ser madre, ¿cuál sería? Alrededor de los 25 años. ¿De los 25 a los 34? Podría ser 5 más o 5 menos. La cuestión es que ahora, como cada vez estudiamos más, pues, es más raro ver a mujeres de 20 años embarazadas. Ahora nos vemos casi todas por arriba de los 30. Porque, aparte ahora, la edad de unión con la pareja también es, ahora es más, es más alta. Entonces, bueno, obviamente eso también influye. Claro que sí. Decidimos tener una pareja estable a una edad más avanzada. Y, como menciona, la pareja también, pues, va a ser de una mayor edad. Así es. Esto, sin embargo, doctora, este es un grupo de mujeres. Porque hemos dicho a lo largo del programa que también está el embarazo adolescente. O sea, sigue habiendo madres a muy temprana edad que también trae otras consecuencias. Y, bueno, esto sería también para otro programa porque no alcanzaríamos a dar toda la información. Este es un tema también que está ahí, el embarazo adolescente. Hoy nos ocupa este tema, ¿verdad?, de mujeres que se embarazan a edad más alta. ¿Cuál sería? Ya nos daba algunas recomendaciones, doctora. Pero me imagino que la frecuencia de las consultas, los chequeos, los exámenes aumentan cuando hay un embarazo en estas edades que el proceso normal que lleva una mujer embarazada con su médico o médica. Claro, lo que sería tener una consulta preconcepcional para identificar los actores de riesgo y tratarlos. Ahora, si ya estamos embarazados, realmente no cambia tanto la frecuencia de las consultas. Pero sí es más importante realizar algunos estudios. Por ejemplo, hay un eco que se hace en el primer trimestre del embarazo que se llama eco genético. Este eco funciona para ver si mi bebé tiene mayor riesgo de presentar alguna alteración cromosómica porque, como ya sabemos, desde hace años, por arriba de los 35 años hay mayor riesgo de que el bebé tenga algún síndrome, por ejemplo, el de Down, que es tan famoso, o algún otro problema del desarrollo. Entonces, realizamos este eco que se hace entre las 11 a las 14 semanas, que nos ayuda para ver si el bebé puede tener algún problema y si yo como mamá tengo riesgo de desarrollar complicaciones obstétricas como es la preclamia, que es la presión alta durante el embarazo, o riesgo de un parto preterno. Entonces, nada más estar muy al pendiente, muy al cuidado de todos los síntomas, incluso, doctora, antes de que la mujer se embarace, pero está planeando embarazarse, me imagino que también hay todo un proceso, un protocolo para que ella llegue con las mejores condiciones al embarazo. Exactamente, también, como lo platicábamos ahorita, las detecciones en control ginecológico para controles de factores de riesgo. Otro estudio que también te quiero platicar que se hace durante el embarazo para detección de problemas son unas pruebas de detección prenatal, que son estudios de sangre que se le hacen a la mamá y analizan ciertos marcadores para ver si mi bebé tiene riesgo de los síndromes que te platicaba, o también hay pruebas que ahora detectan ADN fetal para ver si mi bebé puede traer algún problema y de ahí se deriva a un especialista en medicina materno fetal, dependiendo de los resultados de estos estudios. Estas pruebas son bien interesantes porque normalmente las aconsejamos más arriba de los 35 años, pero se puede realizar cualquier mujer a cualquier edad si tú lo solicitas. Ok, pues ahí están las recomendaciones. Le agradecemos mucho, doctora Liliana Carolina de la UO, que nos haya dado esta información tan importante y bueno, esperemos que sea de mucha utilidad para aquellas mujeres que están pensando en embarazarse en una edad de los 35 años en adelante. Claro que sí, y me gustaría concluir con que no le tengan miedo o eviten un embarazo porque ya tenemos arriba de los 35 años y hay que tomarles importancia y hay que estar informados y hacer pruebas de detección como lo que platicábamos previamente o atender esos factores de riesgo que me pueden complicar a mí un embarazo. Nada más tener los cuidados necesarios, la responsabilidad, el chequeo en la salud, en cómo van, ¿verdad? Y entonces se puede lograr un embarazo muy exitoso. Es correcto. Muy bien. Pues le agradecemos mucho, doctora, esta entrevista. Un gusto para platicar con ustedes, Sonia. Que tengan un buen listo día. Gracias, igualmente. Pues bueno, ya nos decía la doctora todos esos factores de riesgo, todos esos cuidados adicionales que hay que tener en consideración cuando una mujer decide embarazarse o incluso que lo ha intentado y no ha quedado embarazada y se embaraza después de los 35 años. Hay muchos casos de éxito, la mayoría, pero siempre con los cuidados necesarios. Entonces, bueno, estamos ya al finalizar nuestro programa. Le queremos agradecer a usted que nos ha acompañado en el transcurso del mismo. Le queremos agradecer también a nuestras invitadas, a Citlary García en los controles, a Socorro Alonso en la producción. Le mandamos un saludo muy efectuoso a todas las madres de familia, a todas las madres que desde diferentes circunstancias ejercen ese rol fundamental, ese papel tan imprescindible en nuestra sociedad. Les deseamos que pasen una feliz fecha, que puedan festejar con los suyos, con la suya, rodeada de mucho amor, de mucho afecto y claro, del reconocimiento que se merece, no solamente los 10 de mayo, sino todos los días. Le agradecemos a usted que nos haya acompañado en el transcurso del programa. Le esperamos la próxima semana. Le esperamos la próxima semana.